Una trayectoria que marca hitos realmente en el ambiente rural porque estamos muy felices de que permanentemente nuestros clientes nos digan que ven los programas, inclusive hacen consultas relacionadas a cosas que ven en el canal, así que creo que estamos íntimamente vinculados. Cada día estamos más relacionados con el transporte, con el agro, es decir, también tenemos unos cuantos locales que atienden al público y vendemos todo tipo de neumáticos, pero el agro es un poco una pasión para nosotros, además de ser nuestro trabajo. Los cambios fueron tan grandes que realmente el que no se ayornó en esto es como si hubiera salido del negocio. Ahora el neumático tiene una importancia vital por cuidar los suelos, por no compactarlos. Han aparecido los R1W, que significa que no tienen un taco como para trabajar en el piso blando, pero tienen un taco que se adapta más a cuando el suelo está mojado. Bueno, hemos aprendido tanto, en los últimos 20 años hemos aprendido más que en toda la historia del neumático agrícola, por lo menos, y seguimos aprendiendo, todo el tiempo seguimos aprendiendo. Estos mismos problemas que vivimos nosotros los vivió el productor, entonces juntos hemos aprendido muchísimo de ello y de estar tan mimetizado con el campo que es como si fuéramos parte de él. Hubo muchos fabricantes que nos ayudaron, que entendieron el problema, nosotros los privilegiamos. Estaban antes, estuvieron en la pandemia y siguen con nosotros, que yo creo que en gente honorable es lo que corresponde, nosotros con ellos y ellos con nosotros. Por eso vamos a seguir juntos así mientras que existamos.